Estamos en Tarapoto y hoy vamos rumbo norte a uno de sus destinos más famosos, la Laguna Azul. Una hora por una pista asfaltada y otra hora por una trocha y avistamos el imponente Guayada. Tenemos que ir hacia el otro lado del río y señores, aquí no hay puente. Estamos en Puerto López, aquí vamos a tener que cruzar el río Guayada en una balsa, porque en esta zona no hay puentes para que los vehículos continúen la carretera hacia la zona del sauce. Nuestro carro acaba de cruzar, se ha instalado en esta balsa donde entran uno, dos, tres carros. Vamos, a río Guayada. Día y noche se cruza así de uno y otro lado, dos motores y una plataforma hacen el trabajo. ¿Han visto con quién más estamos viajando? Tenemos acá a los pollos, tenemos a los cuyes, que están calladitos, no pueden escaparse. Y acá, un ternerito. ¡Hola! El Guayada generoso nos deja pasar. Seguimos y estamos cada vez más cerca al distrito de El Sauce, tierra de maravillas. Esa laguna ya nos avisa. Bienvenidos a El Sauce, un lugar sencillo que vive del turismo. Calles tranquilas, muchas tienditas, restaurantes y gente amigable. De verdad, muy amigable. ¿Y saben por qué? Ellos viven casi casi en el paraíso. La sin igual laguna azul es el corazón de esta parte de la selva. Dicen que fue el cráter de un volcán. Sus aguas vienen de las montañas. Hoy nos quedamos aquí. Escogimos el mejor hotel que hay. ¿Justo frente al lago? Por supuesto. Ah, qué bueno. Un encanto. Ajá. Ah, qué bueno. Una sola cama. Saca el camarón a por no verme conmigo. Eh, eh, eh. Me tiene un segundo piso, pues. Ah, me sigue. Ya, tú arriba, ¿eh? Claro, claro, claro. Nosotros no somos tanto de lujos y comodidades. Ustedes ya nos conocen. Pero caímos en el Souser Resort. Solo para que nos envíde. Vean el sitio. El mismo que a veces vemos en sueños o en los comerciales. Aquí no falta nada. Solo traiga todas sus ganas de desconectarse del mundo. Lindo. Búngalos, piscina, mucha calma y la selva. En el pueblo hay un bueye de donde a cualquier hora uno puede salir a conocer el lago. ¿Y cuánto cuesta el paseo en bote? Todo el paseo está a 40 solos. ¿Cuánto dura? Más horas. Más horas. Dos horas. Dos horas. ¿Y el kayak, a cuánto la alquila? Está a 10 solos la hora. 10 solos la hora. ¿Y es kayak de uno o de dos? De uno. Ay, de uno, de dos, de cuatro. Ya. ¿Nos vamos en kayak? Estamos en el Reino del Agua. Y con otros huéspedes del hotel, lo disfrutamos. El lago es tranquilo. Y anima a remar para alejarse de lo que ustedes quieran dejar atrás. Y como a veces hay que dejar de ser ermitaños, subimos a un bote más grande. En lancha, el paseo también es divertido. Y se gana tiempo para recorrer esta laguna de 430 hectáreas. ¿En qué época estaban los del MRTA de aquí? Estaban 86, 87, 88. Al 90, el 92, ya se da la guerra. Ajá. El 6 de febrero del año de 1992. ¿Y tomaron este lugar? Este lugar era un cuartel para ellos. Acá vivía Néstor Serpa Cantulini. Increíble. En este lugar tan hermoso de paz había guerrilleros. Por supuesto, claro que sí, este era un escondite para ellos. Escondidos en el paraíso estaban. Así es. Difícil de imaginar acá un fusil, granada, uniformes de soldados, ¿no? Claro, es increíble recordar esas épocas terribles realmente. Y ahora que vivimos este nuevo mundo del turismo, es un placer realmente para todos los peruanos disfrutar ahora de la Laguna Azul. No es primera vez que venimos, pero cada vez que estamos en la Laguna Azul, nos vienen esas ganas de dejar todo en Lima y mudarnos. Cuidar una chacrita, tener unos caballos. Hay gente que lo ha hecho y es feliz. En todo caso, está la opción de pasar un fin de semana en uno de los lugares más hermosos del Perú. ¡Suscríbete al canal!